¿Qué es el retiro de los animales de la isla? ¿Qué es el retiro de los animales de la isla? En eso estar muy bien preparado y se interactuó muy bien con las fuerzas de seguridad, con prefectura, con el ejército, el gobierno provincial en pleno y todas las juntas de gobierno de los municipios que están a la vera del río Paraná. Así que el trabajo nos quedará, diríamos, como un ensayo y fue muy positivo, muy dinámico y estuvimos preparados. Bienvenido sea que el río no crezca lo que en un principio se pensó podía crecer. Gracias. Gracias.